¡Dios maldito! ¡Dios maldito! ¡Dios maldito! ¡Dios maldito! ¡Dios maldito! cincuenta y en vez de cincuenta le mando a cientos ay no os ven por culo si, 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 osea twitch en movil es una puta mierda ha tenido que solamente ha duplicado que hay gente que de repente ha puesto un un cero de mas que, que ha lanzado ah 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 para cortarle las piernas ah ah hey, stay in her lane ¡Suscríbete! ¡No! ¡Oh! ¡Please! ¡Help! ¿We're getting sidetracked for? ¿What? ¡I need some help here! ¡I can't shake him! ¡There was a bee on you! ¡Vamooo! ¡El zigzag! ¡Hala! ¡Este ya está completo! ¡Vale! ¡Literalmente! La mejor forma de completar esto es ir en vehículo. ¡Ups! ¡I need help! ¡Huh! ¡This could be worth my while! ¡No! ¡Gracias, buddy! ¡Get out of here! ¡No way! ¡Suscríbete! ¡Estoy leaving! ¡No! ¡No! Podía pasar! ¡No! 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 Es que siempre te pasa algo, cabrón! ¿Ves? Tú, por ejemplo, en un apocalipsis zombie No sobrevivirías ¡Ah, no! ¡Hostia, qué dolor, no! Y lo dice el que tiene la uña del dedo gordo del pie Partida en dos Pero... ¡Joder, por culo, zombies! ¡Ay, por culo, zombies! ¡Ah! 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 O sea, lo entiendo, lo entiendo bien ¡Ese es más popular! ¡Buenos elegidos! ¡Este vas! Sabe lo peor, dime. No me di cuenta hasta hoy. Escúchame exactamente igual que lo que me pasó a mí. Hey, yo tengo la uña rota. Ahora, ¿cuándo me rompí la uña? ¿Cuándo? O sea, no tengo el recuerdo. ¿Por qué, coño, romperse una uña duele? ¿So duele? ¿Ahora? ¿En qué momento? Que fuera coña, es que yo no tengo el recuerdo de haberme roto la uña. Ahí. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Así que, bueno, pues eso, en algún momento, mi uña e hijo... Sí, sí, sé a lo que te refieres. ¿Quién es el que tengo que matar rápido, tú? A ver, señor, por... ¡Me cago en tu madre! Oye, 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 relaja. ¡Que te mueras! Gracias. Al menos tengo comida. ¡Vamos! 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 Imagino Los principios de año Siempre son una puta mierda O sea En muchos aspectos Los principios de año O sea Merely ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Vamos a limpiar un poco estos... ¡Ah! 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 A ver... Lo peor de todo es que... Es que sí... Lo más probable es que te haya pasado eso... O... ¡Ah! 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 O ni eso... Y simplemente en un momento, eh, te distes un golpe... O con la mala suerte de que te distes en mala zona... y pop no, no, no lo digo más que nada porque a mi me ha pasado de estar así súper relax y de repente sentir un golpe no darle nada de importancia y al tiempo darme cuenta de que me he reventado algo aquí estás ¿dónde está mi noticia? no vale a ver vamos a seguir haciendo todo esto que es lo más separado de todo entonces ya cuando hemos terminado todo esto volvemos por aquí yo creo que va a ser lo más inteligente voy a ir a ese porque lo tengo aquí hola alguien 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 Tal vez sea una mirada. Sí, sí. Por tanto ¡Hala! ¡No me quedo por aquí! ¡Debá! ¡Suscríbete! ¡Bien, no estoy fuera de ahí! Aquí tengo que hacer fotos ¡Ay, no! Vale ¡Foto! ¡Eso es una para el libro de la escena! Tengo unas ganas de sobar Ni medio normales ¡Ya! ¡North Peak es una caja de muerte! ¡Pero también porque tú estás muy activo Todo el puto día O sea Siempre Siempre estás como Aquí, esto No sé qué No sé cuándo Así que hay algún momento que Te cansas Rapidísimo Activo mentalmente Claro Tú cuando estás activo físicamente No tienes sueño Puedes estar cansado Pero no tienes sueño No hay Otока Me Esto ¡ aged Tiene Te ¿En qué te desahogaste? Ah, eh. Si me puedo cagar más en la puta. ¡Ahh, necesito ayuda! ¿Qué diablos? Si, si, si. Por eso he dicho el... ¡Ah! Es que no había leído la parte B. ¡Ah, necesito ayuda! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete al canal! Si hoy estás bien, eso es lo que importa. ¡Ah! 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 ¡Sí! si? es de lo que me estoy dando cuenta si he visto a este hombre y por un momento sabéis en que he pensado cuando he visto esto lo he visto de riojo y de repente pensó en la roca y de repente lo he visto y digo ostia pero también me tiene como un tiento de pitbull no? oye cago en dios donde esta? no 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 ¿Dónde mierda está esta foto, tío? Vale Ya, ya, ya ¿Pasara como...? ¿No? Ya te lo he dicho Perfecto 25 centos Inflation es una mierda Nananananananananana Nananananana Nananananana Pues no sé Asi.... IDF IDF FUV 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 ¿Ves lo que me rayas? Esto, tío. Porque fue la coña. Es como si hubiese... Algo escondido, tío. ¿Hay alguna forma de subir? Hay una forma de bajar. Bueno. ¡Está cerrado! Bueno. Gracias. Gracias.